No me importa lo que pienses Sin duda no me entero ya Tus costumbres se me pierden Entre arrumacos y amabilidad Ahora sé que no comprendes No tenemos nada en común Si supiera al menos lo que quieres No me obligues a cambiar mi actitud Oh divino Quisiera utilizar Tus intenciones Y quisiera no pensar Más de un segundo en ti Me comentan lo que haces Uno a uno me hablan mal de ti Nadie quiere hacer ya las paces No podría continuar así Y ahora sé que no comprendes No tenemos nada en común Si supiera al menos lo que quieres No me obligues a cambiar mi actitud Oh divino Quisiera utilizar Tus intenciones Y quisiera no pensar Más de un segundo en ti No me obligues a cambiar mi actitud Cubino Cubino Quisiera utilizar Tus intenciones Y quisiera no pensar Más de un segundo en ti Más de un segundo en ti Más de un segundo en ti